¡Hola bonitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es un mini-album súper sencillito que he hecho con la colección Samba de Iridi Studio. Por otro lado, como siempre, si no estáis suscritos al canal, ahora es un buen momento para hacerlo y para darle a la campanita para que YouTube siempre recuerde cuando subo un nuevo vídeo y que no se os escape absolutamente nada. Así que si te apetece ver el paso a paso de este mini-album, ¡quédate! ¡Que empezamos! En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cómo hacer este mini-album tan sencillito con la colección Samba de Iridi Studio. Para hacerlo vamos a utilizar un lomo que estará plastificado con lentejuelas, estos banderines que vamos a crear y este acordeón que contiene en el interior. Así que si os apetece ver más, ¡continuad viendo este vídeo! La primera cosa que vamos a hacer va a ser esta de aquí. Para hacer esto lo único que tenéis que hacer es utilizar una plastificadora y lentejuelas que sean planitas. Por ejemplo, estas de aquí son ideales, que son de Anita y su mundo, que las compré en la tienda de Piccolo. Y la verdad que son ideales. Cuando se meten en la plastificadora lo que hace es que la chafa y además es como que se funden un poco con el plástico. Así que queda ideal. Si tenéis dudas de cómo se hace os haré un vídeo, seguramente por Instagram, para que lo veáis. Un vídeo de estos rapiditos, así que yo os lo enseñaré. En segundo lugar vamos a necesitar hacer un banderín como este. Entonces, tenéis diferentes opciones. Una de ellas es coger una imagen por internet con la cameo, trazarla y cortarla, que es lo que he hecho yo. Pero como sé que muchas de vosotras no tenéis la cameo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He cogido un papel de scrap, este de aquí, que no me sirve, la verdad. Y vamos a necesitar una regla y un lápiz. No, vamos a necesitar mucho más. Entonces, voy a medir. Este banderín mide 10 centímetros. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a coger con la regla y vamos a medir de aquí a aquí 10 centímetros y lo vamos a marcar. Y ahora vamos a medir esta otra parte de aquí, que es el largo, que es 15. Por tanto, ahora vamos a trazar una línea que va a ser de 15 centímetros. Y ahora no vamos a hacer otra cosa que coger y lo vamos a cortar con nuestra cizalla. Y ahora lo que hacemos es que, como nos mide 10 centímetros, la mitad de 10 es 5 centímetros. Marcamos 5 centímetros y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar esta línea hasta la parte de abajo. Yo quiero que en 2 centímetros y medio sea donde se abra. Pues simplemente ahora unimos el centro con la esquina. Y este otro centro con esta esquina. Y ahora con las tijeras quitamos esta parte. Y ahora ya tendríamos un banderín que se puede decir que es bastante similar al que yo había hecho con la cameo. Ahora lo que vamos a hacer es 4 veces el banderín, ya que va a ser nuestra portada y nuestra contraportada. Primero lo que vamos a hacer va a ser cortar el lomo y lo vamos a cortar a 9 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Pues ahora lo que hacemos es más o menos ocupamos con el lomo este un centímetro. Vale, yo para pegarlo voy a utilizar la cinta de doble cara. Y ahora en este caso lo que voy a hacer es en vez de pegar a un centímetro voy a pegar 2 centímetros de lomo. Ya que yo he querido coger más lomo para no quedarme corta y creo que he cogido demasiado. Así que ya os digo, o cortáis un centímetro más o pegáis 2 centímetros. Y de esta manera mirad que lomito nos quedaría. Queda monísimo, me encanta. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar el exceso de plástico. La siguiente parte que vamos a hacer va a ser cubrir lo que sería la portada y la contraportada. Y también lo voy a hacer con cinta de doble cara. Y ahora lo voy a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer son las páginas interiores. Para hacerlas vamos a necesitar 3 tiras de papel. Esta sería la tira número 1 y va a ser de 11 centímetros de alto y de ancho va a ser 28 y medio. Y vamos a tener que doblar a 9 centímetros y medio, 19 centímetros y ya la última a 28 y medio. De manera que lo vamos a doblar en forma de acordeón 3 veces. Tendríamos estos 3 libritos. Es importante que a la hora de pegarlo veáis que haga el mismo acordeón. Ya que si yo no lo hubiera doblado este papel bien y lo hubiera doblado de esta manera, ¿veis? Nos hace como una hoja que queda como mal puesta. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de doblar nuestro papel, ¿veis? De esta manera quedaría bien. Y después este otro de aquí, ¿veis? Que también nos dobla bien. Y así tendríamos nuestro acordeón que pegaremos en este cuadradito de aquí. Por tanto, ahora lo que voy a hacer va a ser pegar unos papeles con otros. ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que nos faltaría es coger esta página de aquí y pegarla encima de esta. Más o menos, ya os digo, dejando un poquito de margen en la parte esta de aquí arriba, dejando un poquito de margen en la parte de abajo, ya veréis que os queda como un marquito alrededor. Y ya está, es pegarlo simplemente. Y ahora lo vamos a pegar, como os he dicho, más o menos centradito. Y tachán, ya tendríamos nuestro acordeón. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle esta decoración que le hice el otro día. Esto de aquí lo hice con plástico mágico. Así que ahora voy a usar la cropa dial y un eyelet. Si lo ponéis así en posición vertical, pues será mucho más fácil que os guste como queda. Y una vez ya tenéis como os gustaría que quedara, cogéis y lo fijáis. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar el exceso de esta lanita. Y mirad que bonito que nos queda nuestro colgante. A mí es que me encanta hacer este tipo de cosas para que cuelguen. Para acabar, espero que os haya gustado este tutorial que ya habéis visto que es súper fácil de hacer. Por otro lado, os quería agradecer a todas las personas que me estáis siguiendo por aquí, por YouTube. Porque ya somos mil. No me lo podía creer cuando me llegó el mensajito de YouTube diciéndome que ya hemos mil en el canal. Así que mil millones de gracias. Y como siempre, también muchas gracias por todas las personas que también me seguís por Instagram. Así que nada, no me enrollo más. Os mando un beso hiper grande. Y nos vemos el próximo lunes aquí en YouTube. Adiós. Adiós.